El Ayuntamiento de Segorbe ha reabierto el Parque Canino situado en el polígono del 6 Terret tras finalizar las tareas de limpieza y mantenimiento que ha llevado a cabo la Concejalía de Bienestar Animal en los últimos días. Actuación que se ha realizado para mantener el Parque Canino de Segorbe en óptimas condiciones para su uso. Respecto a las tareas de limpieza se han arrancado las hierbas conocidas como uñar de gato y se ha repuesto la arena de San Julián de todo el recinto. Ahora tan solo queda por reparar el juego de rampas que hay en el parque. El Concejalía de Bienestar Animal, Pepe Muñoz, solicita a los usuarios del Parque Canino que respeten las normas y se conciencien para hacer un buen uso de las instalaciones. Además insiste en que si detectan algún desperfecto o problema lo comuniquen para que se solucione lo antes posible. Cabe recordar que las normas de uso del Parque Canino obligan al propietario o poseedor de la mascota recoger los excrementos de la misma y depositarlos en las papileras así como mantener la puerta cerrada para evitar la salida de alguna mascota. Los perros potencialmente peligrosos tienen que llevar obligatoriamente puesto el bozal. Además las mascotas pueden estar sueltas en el interior de este recinto. Pero eso sí, se ruega, se cuiden las instalaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!